En un entorno en el que cada vez más población vive en centros urbanos, la movilidad es uno de los aspectos clave que condicionan el buen funcionamiento de nuestras ciudades. En las ciudades, en las grandes ciudades, a día de hoy vive más del 50% de la población. En los próximos años, está previsto, en 2050, más del 66% de la población mundial vivirá en las grandes urbes. Creo que las premisas en el urbanismo en estos últimos 20 años han cambiado radicalmente. Yo creo que todos hemos tomado conciencia de que no podemos seguir creciendo, o que al menos no podemos seguir creciendo como lo veníamos haciendo hasta ahora, por razones diversas. Por un lado, porque las tendencias demográficas no son a que la población se incremente. La tendencia demográfica en la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada y en el conjunto de España y de la Unión Europea es a que la población se mantenga en los niveles que tenemos ahora o que incluso decrezca ligeramente. Por otro lado, yo creo que tenemos una responsabilidad colectiva con el planeta y con la lucha contra el cambio climático que tiene que tener una incidencia directa en nuestras vidas. En este momento, más o menos la mitad de la población mundial vive en ciudades y yo creo que eso nos permite plantearnos la movilidad y los desplazamientos de una forma radicalmente distinta. La movilidad es un factor que afecta a la sostenibilidad y a la calidad de vida a la que podemos aspirar en los espacios urbanos. De modo que es esencial desarrollar formas de desplazamiento lo más eficientes y sostenibles posibles. Tenemos que pensar en que la movilidad la realizamos en una zona mucho más pequeña. Nos desplazamos en torno a 50 kilómetros alrededor de nuestra residencia. Con lo cual, yo creo que ahí el transporte público tiene que desempeñar un papel fundamental y tenemos que ir a buscar nuevas formas de movilidad. No podemos seguir con la movilidad pensada exclusivamente en el vehículo privado. El vehículo privado yo creo que ha cumplido una función muy importante en estos últimos años, pero yo creo que en este momento nos estamos dando cuenta que hay razones en las que demuestran que debemos de cambiar y debemos de apostar por otros sistemas de movilidad. Desde las administraciones, en primer lugar, tenemos que hacer un proceso de participación ciudadana para debatir sobre todas estas cuestiones y que luego yo creo que hay medidas que debemos de impulsar tanto desde un punto de vista fiscal como de regulación del transporte para ir restringiendo el transporte privado en algunos ámbitos. Y luego, quizás entre medios, se pueda pensar en otras medidas como puede ser la electrificación. Es fundamental que los pasos que vayan dando las administraciones, bien las locales, bien las gubernamentales, vayan alineados hacia esos objetivos de movilidad libre de emisiones, movilidad compartida para la eficiencia de los recursos y dar cabida a esas nuevas movilidades, como por ejemplo todas las aplicaciones móviles que están permitiendo a los usuarios acceder a servicios como el car sharing o como el moto sharing. Ese marco regulatorio de las administraciones tiene que ser firme y decidido y fomentar el uso de vehículos sostenibles y eficientes, también dentro de un marco general regulatorio de ordenación como puede ser el marcado por la DGT. Es decir, son distintas administraciones que tienen que marcar un marco que permita el desarrollo de estas actividades y que además de pasos para una descarbonización de la movilidad en las grandes ciudades. Es fundamental. Hoy en día, numerosas ciudades están incorporando elementos relacionados con la movilidad en la planificación de las ciudades del futuro. Un ejemplo es Fuenlabrada, ciudad del sur de Madrid. El objetivo es, por una parte, revisar el plan general porque entendemos que la ciudad que tenemos ahora o la que diseña el plan actual está ya finalizada y además corresponde a las demandas de otra época, de otro momento histórico y que ahora tenemos que abordar una ciudad mucho más sostenible que en vez de mirar hacia afuera, porque en las últimas décadas hemos estado creciendo hacia el exterior, que mire hacia el centro de la ciudad, que se preste más atención al tejido consolidado en el que cuestiones como la rehabilitación de vivienda, como la movilidad, pasarán a ser aspectos yo creo que fundamentales del urbanismo en los próximos 20 o 30 años. Todas las personas, como ciudadanos y como ciudadanas, iremos asumiendo una mayor responsabilidad y un mayor compromiso. Entonces yo creo que tenemos que apostar fundamentalmente por el transporte público, sobre todo en los grandes desplazamientos, y luego tenemos que apostar por otras formas de movilidad, como son la pioternización o la bici para esos recorridos más cercanos, esos recorridos de la última milla, que es donde se centran además la mayoría de nuestros desplazamientos. Creo que en primer lugar debemos de hacer una labor de concienciación a la población, y yo creo que esto debería de ser resultado de un debate social, ciudadano, en el que hablásemos de estas cuestiones y que asumiésemos la importancia que tiene para la sostenibilidad de nuestras ciudades y del planeta en su conjunto. Yo creo que apostando por el transporte público y por otro tipo de movilidad más sostenible, vamos a ganar todos y va a ganar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero la movilidad no es solo un asunto de administraciones públicas, es también un área de importante innovación tecnológica, donde diversas empresas aportan soluciones imaginativas que, al mismo tiempo que apoyan la movilidad sostenible, son generadoras de valor. Citi es un proyecto muy ilusionante entre dos grandes empresas como Ferrovial y Renault, es una joint venture, cuyo primer proyecto es Madrid, lanzamos Madrid en el 2017, con 650 vehículos 100% eléctricos repartidos por toda la ciudad de Madrid en un área de más de 100 kilómetros cuadrados. A día de hoy tenemos más de 240.000 usuarios con un perfil joven, pero absolutamente vinculado con la movilidad de la ciudad, muy dinámico tanto para el ocio como para el mundo laboral, y las cifras que estamos alcanzando tanto en kilómetros recorridos en usuarios como también en toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera y ese punto sostenible y eficiente que tiene nuestro servicio está siendo primordial para que Citi sea considerado por todos como un gran proyecto y un caso de éxito claro. En todo caso, el tercer agente involucrado en el desarrollo de los planos de movilidad urbana sostenible, además de las administraciones públicas y el sector privado, son los ciudadanos, que además son el elemento central de los mismos, pues es a quien va dirigido. Mucha importancia a la participación. Como decía antes, yo creo que se han producido cambios muy importantes en nuestra sociedad hacia los últimos 20 años. Por un lado, ha surgido esta preocupación o esta evidencia de la preocupación y de la lucha contra el cambio climático, pero también hay una exigencia mayor de la ciudadanía en participar en todo lo que tiene que ver con su vida pública y su vida individual. Entonces yo creo que debemos de incentivar ese modelo de participación ciudadana, debemos de reflexionar mucho más sobre el transporte, sobre cómo queremos vivir en nuestras ciudades, sobre qué modelo de ciudades es la que queremos, y yo creo que es una cuestión sobre la que reflexionamos muy poco y que además cuando se reflexiona yo creo que es una reflexión más técnica y que no alcanza a la ciudadanía. Yo creo que todas estas iniciativas nuevas, que todavía son muy incipientes, pero yo creo que se van a ir consolidando en el futuro, como los procesos participativos, los presupuestos participativos, que las personas puedan decidir sobre el diseño del espacio urbano, pues yo creo que va a ser muy importante para esto. Bueno, lo está haciendo, los usuarios, los ciudadanos son los que eligen, son nuestros clientes, el cliente es el que elige qué sistema y qué actividad pretende hacer en su día a día. 240.000 personas han elegido Citi en un año y medio. Esto nos impulsa o nos hace pensar y nos hace creer en que el servicio que prestamos es aquel que el usuario demanda y el usuario lo que le pedimos es que sea activo, que en aquellas políticas locales y nacionales sea el que abandere el cambio. Cualquier regulación o cualquier normativa que no vaya en línea con lo que el usuario desea, con lo que el ciudadano quiere en su ciudad, está abocada al fracaso. Y al revés, aquellas políticas que vayan alineadas con lo que el ciudadano aspira y a aquello que tiene una conciencia de sostenibilidad, eficiencia, es prioritario para el ciudadano y debe serlo para las administraciones. Los principios de desarrollo sostenible enunciados por Naciones Unidas animan a tejer alianzas entre la administración pública, el sector privado y nosotros, los ciudadanos, aunando principios, valores y metas compartidas y que, colocando a la gente en el centro, nos lleve a lograr una movilidad sostenible.